¿Qué es el plan de liquidación? Se ha hecho en otras administraciones que corresponden al mismo tipo. Se pide la licencia, perdón, la renuncia del subdirector y el director, y de los jefes de departamento, personal especializado, es gente muy valiosa, que ya habrá de considerar la próxima administración si permanece en o no. ¿Y cuántos tienen en el municipio más o menos? ¿Cuántos empleados? Se pide andar en una plantilla cercana a las 3.000 personas, de las cuales más o menos 1.500 corresponden a seguridad pública.